Es importante mencionarles que la Cámara Iperbárica en este momento está en resguardo, siempre le dejamos en resguardo en obras públicas, pero quiero que sepan que a través del senador Jorge Carlos Ramírez Marín la va a donar a esta administración junto con la asociación, la Cámara Iperbárica la estaremos instalando en los siguientes meses para beneficio de todos los progresarios. La va a operar el Ayuntamiento, ¿no? Definitivamente, la va a donar al Ayuntamiento. ¿Se sabe en algún punto dónde se va a instalar? ¿Se va a instalar en el disco? Tengo que tener primero pláticas con la gente de Naval porque se me hace muy prudente con ellos, pero si ustedes me preguntaran en este momento dónde considero que me gustaría ponerla, ¿dónde fue la casa de campaña? Creo que podría ser un lugar muy accesible por los espacios, pueden montar allá diferentes y dejarlas de primera, pero también quiero platicar con estas personas, no he tenido acercamiento, lo que les estoy contando hoy es de primera mano a través del contador de Jorge Carlos y pues vamos a trabajar con él. Yo sé que es una noticia sumamente importante para el progresario para avanzar y pues en la misma manera como les comenté al principio, en su momento no la donó porque no sabía hacia dónde iba y no quería afectar el proceso y en este momento él demuestra, puesto que es la persona que los colores cuando es el gobierno pasan al segundo término y es momento de atender a la ciudadanía y pues estamos en el mismo canal. Y de la misma manera, con respecto a lo que me preguntaste con Joaquín Díaz Mena, de la misma manera vamos a trabajar y con todas las personas que dicen en el municipio van a encontrarse con unas puertas abiertas, un diálogo de suma importancia, porque a partir de la base de diálogos puede uno tener los mejores acuerdos para el municipio.